En este minuto, quien está con el abogado de la familia de Tomás Bravo. Escuchemos. ¿Por qué le declaran final? Gracias al abogado Patricio Olivares. Bastante claro, la norma en el artículo 108, para que la gente en su casa lo pueda ver, artículo 108 del Código Procesal Penal, establece una serie de personas que pueden ser víctimas cuando las víctimas en sí del delito no pueden representar una acción, en caso de los menores de edad o de las personas que han fallecido. Y en esa orden se establece una serie de letras A, B, C, D, como lo puse en el tribunal, y se establece la letra B de los ascendientes. Y obviamente, si a cualquiera de nosotros nos preguntan quiénes son nuestros ascendientes, papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tatarazos, abuelos. Y lamentablemente el tribunal se dejó influenciar por lo que realizó la Defensoría Penal Pública, que está en el ejercicio de Funciona, pero llama la atención el rol de la Defensoría de la Niñez, que obviamente tiene que promover y respetar los derechos de los niños. Y que claramente aquí nosotros estamos representando a una abuela que tenía una relación con un menor que fue arrebatado brutalmente, subía, y obviamente llama la atención ese tipo de rol. Y el tribunal claramente no barajó las circunstancias objetivas. Lo que correspondía en derecho era que el tribunal declarara admisible la querella, puesto que contábamos con todos los antecedentes que exige la ley, que están en el mismo Código Procesal Penal. Si la gente lo puede revisar, artículo 115, 112 del Código Procesal Penal, cumplíamos con todos los requisitos y el tribunal la declara inadmisible porque la víctima tenía exceso de representación. O sea, resulta paradójico que estamos en un país donde hay gente interesada en trabajar, de forma desinteresada, apoyar a quienes no tienen acceso a la Administración de Justicia, y cuando están con exceso de representación no los dejamos participar. O sea, es una infracción grave a la igualdad ante la ley, es una infracción grave al principio del debido proceso, porque nos quejamos mucho en nuestro país que nosotros no tenemos justicia, nos quejamos mucho de que los órganos no actúan como corresponden, y aquí tenemos un fiscal que no reclamó que hubiera una multiplicidad de creyentes. Aquí hay un fiscal que no reclamó que estuviéramos trabajando, pero si nos encontramos con una orden de un tribunal que va a ser apelada claramente, que en tribunal esto se debe resolver, pero obviamente es necesario que la gente conozca que este tipo de circunstancias ocurran, pese a que uno realice un trabajo, que uno se esfuerce en que las cosas salgan bien, pero lamentablemente la norma no se aplica como debiera ocurrir. Lo que causa, y creo que he recibido llamados de múltiples colegas, de que es algo que no tiene nombre, que es algo que llama la atención, y créanme que a mí en los años de ejercicio profesional no me ha ocurrido, creo que nunca me han rechazado una querella, y llama mucho la atención. Esperamos que la Corte de Concepción pueda revocar esto, podamos participar en el juicio, porque desde ya le adelanto, las hipótesis y las teorías del caso que tiene la abuela del menor son totalmente distintas a las que tienen los otros querellantes. Son ideas totalmente distintas. ¿Hay una querella? ¿Hay alguna diferencia? ¿Y esa querella fue acogida? Hay una diferencia básica, señores, porque obviamente yo estoy fuera de la causa en estos momentos, seamos súper francos, ¿ya? Hay que reconocer también cuando uno es derrotado. En estos momentos yo he sido derrotado por un tribunal, ante lo cual esto tiene que ser enmendado por la Corte de Apelaciones. Pero hay diferencias desde el momento que el colega que representa al papá de Moisés, que lo vi en el sitio de suceso, interpone acciones por homicidio. Hay diferencias desde el momento que se transmiten informaciones que son las correctas. Se informó en un momento por parte de algunas personas en el procedimiento que el imputado había prestado declaración, que el imputado estaba confeso, lo cual era absolutamente falso. Era imposible que ayer a las 17 horas, 19 horas, 21 horas, el imputado haya prestado una confesión, puesto que el labor de la policía está puesta en trabajar en el sitio de suceso. Pero esa información del trabajo del sitio de suceso se tiene que transmitir a un informe. Por lo tanto, si el imputado quería prestar declaración, no es una diligencia que se lleva en 15 minutos, tiene una formalidad. Presencia del señor fiscal, presencia de su defensor penal público, presencia del oficial de caso. Hecho que era imposible que ocurriera, y se informó por parte de algunos actores dentro del proceso que él le estaba confeso, lo cual era falso. Y obviamente ahí ya tienes una base de que hay lineamientos totalmente distintos y que obviamente en la corte los vamos a ventilar para poder estar dentro de la presente causa. Abogados, según la señora Elisea, según la familia paterna, ¿hay más involucrados en este caso? Si usted me pregunta en cuanto a lo que las familias tienen, claramente uno ante hechos tan repudiables como el asesinato de un niño, porque eso es lo que ocurrió, claramente uno no puede descartar ninguna hipótesis. ¿En qué sentido? La investigación nos acaba el día de hoy. La fiscalía lo ha indicado a la audiencia. Nosotros seguimos trabajando, siguen diligencias pendientes. Las investigaciones nos acaban por tener un imputado privado de libertad, y eso ha pasado en casos del pasado donde yo estaba también como abogado querellante. Este Ministerio Público, teniendo un solo imputado, ha puesto fin a la investigación. Y este no es el caso. Ya en base a eso, a la modalidad del crimen, dado el comportamiento del imputado, en base a la experiencia de este abogado querellante, no podemos desestimar que existan a lo menos personas que hayan actuado en calidad de encubridores, cómplices y eventualmente coautores. Pero obviamente eso lo va a determinar las pericias, lo va a determinar el trabajo científico que está realizando la policía de investigaciones, y obviamente también el trabajo del servicio médico legal. ¿Esto puede tener alguna implicancia? No sé si le pregunto por si ustedes están invocando figuras penales distintas que los otros querellantes. Además del homicidio. Claro, además del homicidio. Y si esto pudiese, si no se acepta esta querella, esto pudiese tener implicancias para el posterior juicio en cuanto a las figuras penales que le explican. Mira, vamos por etapas. En cuanto a que hayan calificaciones totalmente distintas, por parte del Ministerio Público es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene ciertos principios y ciertos deberes que son legales, imparcialidad y objetividad. El Ministerio Público, disculpando el término, no solamente debe atacar, debe investigar todos los antecedentes que establezcan la responsabilidad y también aquellos antecedentes que puedan aminorar o eximir de responsabilidad a las personas. En cambio, uno como querellante, básicamente tiene la puerta abierta a calificar, obviamente, de acuerdo a la norma, los delitos como uno se le dé la gana. Y obviamente, si usted me consulta en el caso particular, la instrucción que me da mi representada es la siguiente. Acciona y acciona con el máximo rigor de la ley. Un homicidio simple no tiene la pena, la misma pena de un homicidio calificado que parte los 15 años y un día, y la persona se puede hacer acreedor, inclusive, de un presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, nosotros, en base a eso, accionamos de esa forma. En el evento que esta querella sea desestimada por la Corte de Apelaciones, nosotros tenemos conciencia de que esto es un escenario probable, es un 50 y 50. Esperamos que nuestros ilustrísimos magistrados de esta Corte acojan el requerimiento de este abuebado, podamos hacer parte, y obviamente, si quedamos fuera, esto no se acaba acá, la apoyo a la familia sigue, porque créanme que el rol del abogado no solamente está para estar entre tribunales, sino que también está de cómo esto se sigue procesando, trámites, situaciones y circunstancias que van a pasar. ¿Qué es la abuelita? O que se haya levantado, más bien, el secreto de la carpeta investigativa. Es algo bastante lógico y algo que corresponde, ¿ya? No olvidemos que, si bien es cierto, tenemos un imputado privado de libertad, este imputado tiene derechos como cada uno de nosotros. Si cada uno de nosotros fuera imputado en un delito, tiene derechos, derechos que son muy importantes, ¿por qué? Porque debemos respetarlos para poder llevar un juicio oral de la forma adecuada. Si vulneramos algún derecho del imputado en cualquier etapa procesal, ¿qué puede ser objeto de esto? La nulidad de la diligencia, la nulidad de la detención, la nulidad o el cambio de la medida cautelar. Por lo tanto, lo que hace el señor fiscal, y muy bien lo realizó, lo dijo el señor fiscal, se produjo en la audiencia un debate inadecuado a criterio de este abogado, puesto que se realiza una discusión respecto del alzamiento del secreto, que es una cuestión que establece el señor fiscal. ¿Bastaba con consultarle al señor fiscal? ¿Va a levantar el secreto de la carpeta? Porque eso ya estaba realizado, era de perogruyo. Si tienes una persona privada de libertad, tanto los defensores como los demás intervinientes deben tener conocimiento de las carpetas investigativas. Por lo tanto, eso era una gestión lógica, es una gestión legal y obviamente tenía que ocurrir para que se pudiera seguir desencadenando la audiencia y la investigación que continúa. Abogado, usted participó del control de detención, usted con su criterio, abogado, ¿hay pruebas que se indican de manera concreta la responsabilidad directa de Jorge Escobar en este homicidio? En cuanto a pruebas, el señor fiscal fue bastante claro, ayer nos indica que hay un par de votas y una pala en el sitio de suceso. En el nivel de la querella, que fue rechazada de plano, sin pronunciamiento previo por parte del Tribunal de Acá de Arauco, se indican que se realicen diligencias pendientes a determinar su... Hay abogado Patricio Olivares, uno de los abogados de la familia del pequeño Tomás Bravo, pero nos vamos a trasladar...